Chicos, bueno, pues estaba haciendo pruebas con el micrófono, a ver si se oye un poco mejor Pero yo creo que... Que no, es que he probado aquí el micrófono, pero no se puede ver Pero bueno, he estado haciendo pruebas para vosotros y para mí, porque yo me veo en mis propios vídeos He estado oyendo un zombie, no sé dónde se oye Pero bueno, y en esto estás haciendo aquí, tú, Markel, pues muy fácil Estoy haciendo una nueva casa, bueno, un Stalo más bien Estoy haciendo una nueva casa para mis animales Mira, así no se puede pasar, mira No se puede pasar Bueno, nos faltan para que están sobre el lado, menos para que no tengan fuego Pero si abres así, sí Y si abres todo, dices, guau, por esas cosas no vas a poder pasar Pero sí, mira, uuuh, pasas como si nada No lo han quitado Y eso significa que mis pequeños podrán pasar No sé si poner esto así Bueno, es que casi están muy protegidos Mis pequeños Mis pequeños criaturitas Y mis grandes criaturitas Casi están muy, muy protegidos Bueno, aunque si está bien, estarían bien, pero bueno Bueno, y ya es hora de que entren Aquí por lo menos mirad lo que hay dentro Para que lo veáis y os hagáis una idea Espero que ningún animal se mate con esto Y se suicide, por favor Y si el caballo es de una nueva versión Pues le voy a poner aquí un poco de agua No sé si se lo llena más que A Al otro lado de aquí Mirad lo que hay Pues a hilada Pues lógicamente a hilada Vale, pero bueno Lógicamente al otro lado de ahí nada Lógicamente aquí al otro lado de este cabello A hiladas de bonas Pero Que no les pase nada No creo Va a ser un traslado de cocturno, eh Oye tú, vete Vete ya Creo que cuando le pegas se quema, ¿no? Este gato como va a acabar muriendo igual Le podría meter No sé Primero en el traslado va a ser Vicente Vicente de la Ente Claro, y la cabra que estaba tanto el día Que iba a poder estar sueltina Bueno, esa la tengo unas cuantas coronadas a todos O sea que primero es el motivo, no sé Mulita mula Que ya ha crecido un poco Y caso va a ser el siguiente Uy Joder, tío Siempre me pasa esto Y los torneosos llevan a estar por ahí O van a estar libres Yo creo que van a estar libres Yo creo que Alfredo Sito y los demás van a estar aquí Los toros libres por toda la casa Muy bien, chicos Así me ha gustado a mí, eh Que estéis aquí Ya está para decirle dos cosas bien Pues se oliva con los fantasmas Pues si te estoy poniendo aquí árboles Que todavía ni han crecido Estos a la vez no están a ser exponentes Pero bueno Así va mi reino O sea, hay muchas más cosas, eh Hay muchas más cosas que antes Ya ves que me he cosido espacio Pero bueno Ahora que lo pienso Lo de la gente era mucho más grande Era como todo este cuadrado Contando esto y luego más Y lo bueno es que lo Si lo querían agrandar Es muy complicado Porque habría que quitar Habría que quitar toda esta lava Todo esto Transformarlo en tierra Todo esto Todo Este muro habría que quitarlo Lo de debajo Bueno, habría que hacer como Una cosa Así más que la casa de Vegetta O sea, así a priori Se puede hacer la casa de Vegetta De Carmelan 4 La oficial Pero Así pues a lo que se parece Por dentro La casa de Vegetta De Carmelan 4 Con la que por dentro Bueno, Maite Bueno, perdón Pampagoti Se va a venir conmigo Porque esta no me hace ningún caso Si puede me amocha A ver Vamos a ver Si me quiero poner En modo supervivencia Para ver como me amocha Pero claro Están estos ahí volando Y no quiero que me Metan nada Venga, mamagoti Aquí vas a poder Estar suelta Tú De mientras Te voy a poner esto Y que no se me olvide soltarte Que capaz Que luego se me olvide Bueno, tú puedes irte así Que ya eres mayorcito ¿Eh? Oye, venga No, ya es que está No puedes subir esto Bueno, no me seas Especial Uy, el solito El zorro casi salía Yo me tengo que transportar Al grafico Uy, ya se me estaba olvidando esto Guau, claro El El ¿Cómo se dice? Este, ¿cómo se dice? Ahora, insito No, el otro Pues que claro Aquí se transforma No, es que no sé Como se dice Y voy a decir Tisterra Un gato mío No Alfererosito Eso es Alfererosito Y su hijo Van a enterar Pero antes Vamos a bautizar Al Al hijo Alfererosito Vamos a poner Lo que os parece Tu Tu Alfererosito Oh, tu pollosito Venga esto Muy bien Este zorro está Que se las trae O sea Si este zorro Viese a estos Las mata Muy bien Nombrarlo El de Terresito Y al Alfererosito Al hacer el hijo Alfererosito Tenía que ser El Crafterosito Pero bueno Así van las cosas Oh, perdón No, 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 no Perdón, perdón Perdón Un zorro Como lo detecta Ya Venga Tranquilos No era posta No era posta Nieves Seguirá estando Ahí de momento Porque claro Nieves No tiene otro sitio Para estar Porque claro Si la pongo suelta Que Es que claro Me llena todo De miel Estoy en las ocas A ver Ya no Pero Revisé vídeos En un vídeo Y yo se lo dirán Guau Pero ir a ver Que el acterosito Aquí Es que Me lo quedo Con el zorro Ahora Muy bien Entrad Pitas Pitas Vale Este zorro No se puede Poder Por fin Este es el saludo Chicas Vale Ya está Ay Tío Y como se me ha olvidado Ya se que he estado Olvidando la casa Cabra Eres libre Por casi primera vez Te doy la bienvenida XD Joder Tío Le doy al botón Que no era Últimamente estoy Bof Eh no La mamagoti Está atacando a toros Es muy Tío Yo te quiero Dejar suelta Pero Y si te quedas Algarito Es que se mete En tu miel Ode Le va a pegar Y el gole La va a matar Lo estoy viendo Joder pobre Me da pena Ahora Va a dar El gole Esto Esto Era Muy bien Para que la mamagoti No esté Diferiendo Todo el rato Se merece Una cosa Muy bien Se lo merece Mamagoti Llama directa Aunque en realidad El hombre está mal Mira mamagoti Como de mamagoti Es que va a ir a por todos Tío Ya está mochando Tío Es que a estos Los coge y los da mocha Tío Yo no te dejo así Yo te dejo atadita Te dejo aquí atadita Y ya está Tío Es que no me fío Nada de esta cara Que pueda Amochar a alguien O sea Pero venga Lo dejo suelto Y que sea lo que Dios quiera Me fío de ti Luego no quiero Ver a mitad de serie Que el Alcededosito No esté No me tiene el pelo Pero bueno Bueno Dí que si Guasiara A mí no le doy click Le mata Pero no No ¿Qué suele decir? Le voy a dar cariño Alcededosito Alcededosito Pues ya no sé Si puede dar cariño En esa serie Se van a pasear Van a tener un hijo Muy bien Bueno Su hijo Hostia Pues Su hijo El hijo Padre hijo Y se aparecen Joder Que turbio Bueno Lo he dicho La cabrita esta Que le ha gustado este sitio Está suelta O sea Que es capaz de que se caiga Una gallina Pero bueno Vamos a fiarnos No tío Vamos a hacer una cosa A ver Por aquí Muy bien Vas a tener que salir Por aquí Campeón Muy bien Ya estás Me siento mucho Pero Vale Ya está todo Ahora a estos zorros Aquí pondré Bambús Con agua Pero Fintialmente A estos zorros Se les podrá solitar Bueno Hostia Cómo ha salido No Cuidado Al cerredosito No se acerquéis Eh Buah Bro Esto y se cuela Hostia Bro Ven Ven Buah A este zorro No le va a gustar Esta De aquí no se te va a despegar El El Tontuto Este Vamos a ver Cómo reaccionar Está Ahora está Ahora no puede huir Porque está Hostia Pero si salta Este si salta Eh ¿A dónde vas? Oye Yo que Queriendo que esté suelto Y no puede estar Tío Bueno A lo mejor Entro de casa Zorro Si Tú vas a estar Dentro de casa Es verdad Que bien que he decidido Tío Igual aquí pongo otro Eh No No Hostia Casi se me muere El zorro Y te Tío Oye Tú No me des Ese susto Bueno No es culpa De él Ni en día No es culpa Derecha A través De eso Muy bien Chico Muy bien De repente Tengo un Dos Joder Típica Bartería El niño Entre gata No Es nada Los loros Eh Que te estoy Viendo Gua Zorro Y te Te puedo Poner Aquí Bueno Este Tiene Esto Una Correa No le Pones En la Zona De Los Gatos Vale Uy Ups A ver Podría romper la puerta Al copiar el otro Y ya está Pero nada No Ven aquí Hombre Os Os No hagáis nada No os peguen Además os van a pelear Pero este Está en la zona De los gatos O sea XD O sea Cada uno tiene que tener Su lugar Obviamente Voy a poner Para una miniatura Soy el rey De los gatos Voy a Coger Pescao Estoy pescado Oye Que raro Tío No les gusta A este La ganja Les gusta la ganja Miradme todos Les gusta la ganja Les gusta la ganja Como les gusta la ganja El blues Y de azorro Que no tiene nombre Como quien dice Oye Ya no se les puede dar cariño Antes le daba esto Y lo estameabas Y luego les podías dar cariño Tío Esto ya no es lo mismo No se les puede dar cariño Tío Y eso me entristece A este gato No le voy a tirar aquí Porque abro esto así Y se cae Y luego para sacarlo Malo 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 Bueno que me podría ir corriendo Rompo una ventana O meto allí Y ya está Y lo saco Esto Nada de negro Bueno chiquitines Ya estéis por aquí ¿Vale? Ah Entonces haz así Y ya está Ya están todos mis pequeños ¡Eh! ¿Qué hace ahí la hada? Ah tío Es que ha salido Por el fucking Atrás Pero es que es verdad Las hadas también Les tendrían que abrir Puertas De estas Y botones De estos Voy a hacer una cosa Oye la hada Me parece que se me ha ido Tío Ya se me ha ido Pero le vamos a hacer una cosa La hada tío A ver Puedo hacer una pequeña cosa Vienen aquí las dos Por los cerezos Agua se puede correr ¡Bambolico! Me meto aquí Me meto aquí Métete aquí Que se metan Que se metan Hijaos Tío ya se va afuera Ven aquí hombre Con tus Bueno aunque es fácil Meterles agua así Y las meto ya Y ya está Es que así son tontas Tío Feliz Feliz que entrad Entrad Lo veis ustedes De la otra forma De la más épica Es que Soy tontas Tío ¿Qué les pasa? Para seguirme bien ¿Qué sois? ¿Eh? Venga No creo que Ni con correa Los puedo meter ¿Cómo las meto A mis chiquilinas? Muy bien Venga Joli Pendeja De las últimas veces Que venís a vender Deja ¿Eh? Muy bien ¿Ya haces? ¿Ya haces? ¿Ya haces? No es nada Toma Bueno que ahora Hay un problema No se puede Así que Voy a ver Voy a acostumbrar La cintura Ahora Ahora estoy como Protegiendo A mis hadas Y ya la acabo Porque mi botón Y mi botón Ahora Por cierto Por cierto En mi casa Ya está ¿Vale? Pues bueno Por cierto Uy Tengo que ver La cosa Vale Ya está Completado Que por cierto Chicos En mi casa En la otra Que como ya me he mudado Y no va a ser mía Pues he puesto esto He puesto O soy yo A ver Si pongo igual Un poco así Ya sería un poco Petar ¿No? Es que todo Queda todo junto El tío Mira Comparad Hacerle captura Y subirle un eriz Si queréis Comparad Estos cerezos Que deberían estar mejor Porque hay más espacios Que lo vio Comparados A estos De aquí A los de mi Antigua casa Bueno Es que es verdad Que eran dos Pero bueno Estos están mucho mejor Y estos loros Que esto es un He hecho esto Que ojalá nadie lo rompa Que por eso Puesto vaya Porque esto es Precioso En realidad Esto era un árbol De estos verdes Este de aquí justo De ese color verde Y de esto Tipo jungla Aunque no se trupe Con jungla Y lo he puesto Justo ahora sube En mi casa Como Uah Que guay En otras versiones Por aquí Se subía mucho más Rápido Ahora pues vuelvo Que pena Vamos pa casita Y que bien Que bien Vamos pa casita Y que bien Que bien Que vamos Una fila Y que vamos Una fila A mí no me trole ¿Eh? Un, dos y tres ¡Hala! Un, dos y tres Vuelve rico ¡Hala! A mí no hay Que también hay Ya Vaya No loco Entonces Yo iba a decir Aullando O sea Y ahora Iba a decir Maullando Antes Aullando Como un lobo Y yo era Maullando Como un gato Pues bueno Cantando Yo quería crear Un lobo Del Minecraft O sea Minecraft No hubieran Los lobos Y van en Una fila Así Que bien Que bien Y van en Otra fila Así Que bien Que bien Y van en Una fila Así Aquí voy a poner Mis hermosos Bambús Voy a poner Lógicamente Esto Y van en Una fila Así Que bien Después de Un sorprendido De noche Otra vez Estos Pesados Y van en Una fila Así Que bien Que bien Y van en Una fila Así Que bien Vale Y ahora Pongo esto Que es La estrella Claro Hago así Ilumina esto Como que Ilumina ¿Sabes? Ya he pasado Así Que ilumine Algo ¿Sabes? Y que ilumine Algo ¿Sabes? Ya se ilumina La parte de abajo Más Porque claro Aquí imagínate De noche Se habrán cargado Oye Aquí hay muchos Zombies Mira 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 Cuanto Lo que no grave Al perico Es que Vamos a hacer otra prueba ¿Vale? Como aquí no hay Ningún modo Y nadie que tire fuego Vamos a hacer Cuid Cuid Aldeanos Estás en vuestra Peor versión Voy a poner Aldeanos Aquí A ver Como reacciona Y otro Aquí Y he caído Muy bien A ver Como reaccionáis Ahora Que es una banda De locos Ahora Para que esto No pase Voy a intentar Ponerlo más Lo más posible De luz Pero esto No va a llegar Aquí abajo Voy a hacer una prueba Esto es verdad Y van en una fila Así que bien Perdón Pollo Perdón Corre Antes de que un niño Zombies En tu monte Voy a poner una luz En plan Vale Ya lo he hecho En algún sitio Vale Pues una luz De posto Imagínate Aquí como que Dice Las cosas Guau Mi casita Le he hecho de ver O sea Sigo pensando Que es mía Ya llevo 7 días Con esa casa O sea Joder ¿Eh? Esto es raro Chicos Esto es raro Eh ¿Os acordáis De la llama Que me apareció Ahí ¿No? Espera ¿Os acordáis De la llama Que me apareció Ahí Que hostia Es verdad ¿Dónde está? ¿Me he metido? Me he metido A la llama Pues el caso Que yo he tenido Una llama Que había aparecido Aquí ¿Vale? Hostia Y ahora Ha desaparecido Y ahora ha aparecido Dos llamas Sí Es el maldito Aldeano Que se cuela Y se expande Esta aldeano A la vez De una hostia Alá Dejo de esa aldeano Tanto tiempo Aquí incordiando Pues ahora me llevo A estas preciosuras Tranquilas Ahora os Ahora os dejaré En un sitio Pero bueno Tranquilos ¿Eh chicos? Pues ya tengo hambre Tranquilas Eye Eye Tranquilas Acabéis por aquí ¿No? Sí Oye Y la cabra Vale Alcelerosito Está bien La cabra Está aquí No me fiaría yo Alcelerosito Por si A ver Os traje un poco Más aquí Muy bien Y libre Solo quiero ver Como os veáis Así Vale Os veáis Un poco Ridículas Ya voy por aquí Tío Que ya tienes una edad ¿Eh? Como nadie tendrá horas De nacida No es nacida Pero igual Degenerada No desgenerada Digo degenerada De crear De crear De crear De crear Digo de crear Está comiendo la voz Yo que se me la pela Pero a mí es que tengo Mocos y catarro Joder No le decía Degenerada Y desgenerada Decía degenerar Degenerar un huevo Degenerar una plastilina O algo Degenerar Reconstruir Y van en una fila Así Que bien Que bien Y van en doce filas Así Que bien Que bien Y van en una fila Y ahora esto Ilumina A la casa esta ¿Vale? A la casa esta Ilumina Un poco más Esto es un banco Que le queda horrible Y ya lo quitaré O más bien Lo taparé Así ¿Vale? Bueno eso lo es Vale que quede fuego Pero bueno No tapa No tapa nada Pero quizá tapa O sea Lo que es hacer tapar No tapa No se preocupe Justo Le daba Así En un Disclash Muy chuclid Zick Zack Y en el Zick Zack Zack Había un niño Que se llamaba Zack Y Zack O algo así Zack 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 Zoke No lo mismo se llamaba ahora Pero bueno Como quien dice Mi casa espera Aunque para los bambus No se necesita esto Ni siquiera para ninguna Huerto de Minecraft Pero bueno No te cola ¿Veis? Para esto eran las luces Para que iluminen Aunque con toda iluminación Ya Bueno chicos Lo que os iba a decir Que ¿Qué os iba a decir? Es que joder Mi casa es indesfumbrable ¿Por qué? Pero hay que entrar cualquiera Pues eso es verdad Pero si os fijáis A la ciudad de mi casa No hay ninguna puerta así Pero esta Ya es así Tengo una puerta así Tengo otra puerta así Tengo dos puertas así ¿Vale? Tengo una puerta así ¿Vale? ¿Qué os había oído ahí? Tengo ahora Otras dos puertas así Tengo aquí Una puerta así Tengo aquí Otra puerta así Tengo aquí Dos puertas así Y ya está Y yo me quería plantear Como poner una puerta Como salía aquí A la huerta Y en realidad Esto es Iosmucionable Bueno no yo no esmucionable Porque la gente Me puede romper esto No tengo No tengo Seguridad y que eran Vale No tengo torretas Porque si no Ya me las pondría Si alguien viene Subiendo con el chococo Yo me pondría Torretas Pero era como Lamentablemente No hay botas No sé si se ve Toda la cultura Y bueno Todo esto está así A ver bueno Si quiere alguien Viene rompiendo esto Hacia así Va por aquí Se cuela O si quiera Va por aquí Sube por aquí Si es muy listo Sube por aquí Que aquí ya Hace algo yo Y ya Oye Este golem No está muy vago Golpearlo Este golem No sé Ojo A el Roberto Puño No antes Pero ya le puedo Rundir a Roberto Puño Y bueno Pues Alguien se puede colar Como sea Pero bueno Si es un bug Como lo está haciendo Alive No se cuela Bueno ¿Cómo? Deja de pasar ¿Eh? Un 2,5 Vale Vale Ah y por cierto Esta portata Que ya he puesto aquí Y van en una fila Así Que bien Que bien Por cierto La casa de Diego Pero Quería comprarme la mía Y al final Yo le dije No obviamente Mira la casa de Diego Lo que le he hecho Y me lo he hecho En mi casa O sea Es como Mis pensamientos Como un O sea Entro aquí Como si nada Como si yo fuese Una Hay que en realidad Es mía Puedo volver O sea Toda la vida Que tengo aquí Está más chula Obviamente Y esta es la casa Y esta es la casa de Diego Pero que lo ha cogido Forma Era para mí Más bonita De manera Parecía Una barca Pero bueno Y como veis Me ha copiado En plan Esto me ha copiado Lo de aquí abajo También me ha copiado Bueno Aunque aquí Te puede entrar Un zombi Ahora Es lo bueno Es lo bueno No se lo ha recitado Todavía nadie Y os acordáis Os acordáis Que lo mío También era así Pues ya no le he puesto Ningún botón O sea Esto es inexpugnable Ya A ver que La gente puede estar Ficando por aquí Las ventanas Pero es ilegalísimo O sea Ya he puesto Todo inexpugnable Hasta el balcón Hasta estas Porque me conozco A la gente Incluso No se me ha quedado Ningún animal Son yungues Pero bueno Esos yungues Se ven con la casa Con un lorito aquí Pero no era mío O sea Oh que vista Más guay Lo bueno Es que teniendo La mesa tan lejos Haré poco del pueblo Haré pocas Construcciones ya Del pueblo No iré tanto al pueblo Pero espero que sí Espero que sí Es más Prefiero visitar Poco mi casa Para ponerle Tiempo al pueblo Porque piensa que La gente va a venir Oye He estado aquí Con oyer Ayer Y dice Marquen En serio ¿Has puesto aquí Una misa? Y sí Pues yo Digo que sí Esto es para que yo Me suba aquí Uy La historia Se me voy a repetir Para que yo me suba aquí Y diga Que dices algo Del modo creativo Y os lo lanzo Pero antes Iré a daros un consejo Hacemos un consejo Bajaré Ay me llaman Espera ¿Qué? Es como en el otro vídeo Soy una Más de bichos Pero es aquí ¿Me vais a comer? Adriano Ya te vale correr ¿Eh? XB A ver cómo corren 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 Y los alianos Tienen que ir a misa ¿Eh? Me lo han hecho menos Esto de aquí Vale No significa Que no nos llegase Lo mío El pueblo es mío Yo soy el admin Guay yo les meto a todos Guay Tengo la gorronca Y los ojos Vale Y me está empezando a oír Todo Igual me pongo Un malo en mañana Viene mi profesora Es que va a venir Mi profesora Lo inalve De las gallinas Que hace dos meses Un mes y medio Me ha venido Y espero por lo menos Mañana está armado Por lo de la piscina Pero por lo Por la otra parte No Hay que generar Un alianos Que se para jobs Solo será uno ¿Eh? Solo será uno Ahí está Mi nieve Bueno Lo de a mover Todos los puños Una debo dedito ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué coño hace aquí Este alianos subido Oye ¿Qué haces aquí? Es que cada vez Me sorprendéis más ¿Eh? ¡Venga coño! ¡Posterero! Bueno chicos Esto ha sido El día de hoy ¿Vale? El traslado De todo De mis animales Así que Uy Tío Si soy medio tonto Tío Casi me despido El vídeo Sin hacer Lo más importante Hostia Cuidado Voy a aplicar Esto así Ojo En los truenos Vale 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 Me asusta Me asusta Porque como se incendie Está lleno aquí Muy bien Que no me lo pasa Nunca más Joder tío Es que como me cae un rayo En esto de madera Y hace más sal tan alto He puesto tres bambús Con los truenos y todo O sea Que estos saldrán Más salísimos Y les salía ahí Todo lo que quieras Pero me puede Meter un Un incendio a la casa Se les puede hacer crecer Ah pues no Esto lo he puesto Por error Y aquí pondré Mis queridos pandas Que ya Ya creo que sabía Cómo llevar al panda Con el bambú Guiándole con el bambú Pero claro Es que yo tampoco Se me ocurrió Bueno tendré pandas Si dirás Tú Che Ville Tú ¿Dónde los vas a tener? Pues lógicamente Aquí creo yo Pues si los tengo aquí A ver Solo quiero ver Que tal sería aquí Un panda Pues serían ya Muchos animales Para tener pandas Pues yo creo que serían Muchos animales ¿No? A ver con el bambú Sí, sí, sí Que los río Vale De momento Los voy a dejar ahí Que lo tengo cerca Cuidado con Tú quieres No, 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 no ¿Dónde está la otra? No los habré matado ¿No? No, no, no No Hostia Si yo lo que quiero Es mataros Oye Perdón gato Que estás Algo De la vida Tú Muere Panda Bueno Ya os voy a correr Tranquilos Uh Casi se salen Dios Doy la bienvenida Pandas Quiero que me salga Uno mocoso Eh Ojo Uno mocoso No, no Ay No salgo en la vida Eh No Panda 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 He sacado muriendo Y era mi futuro panda Uah Toma Uno mocoso Cara Deprimido Puede ser Cara Deprimido Tengo que tener Solo tres tipos de panda Por lo que tengo entendido El mocoso El cara feliz Y el cara deprimido ¿Qué hace? Está muqueado Click para mi cara Ya que se va a morir Por favor Calga Deprimido Salme Hombre Buena cara Enfadao Es el cara Enfadao Mira, mira Mira Que cara Enfadao Ya tengo los tres Panda Así para que no se me Despaunen Les voy a poner Nombre Igual Tardo mucho Yudora Aquí Y No Junque Carazo Panda Le voy a poner Imagínate que al entrar Aquí hay su tierra Obviamente en un futuro Espero que la traiga Pero será muy accesado Porque se tendría que caer Encima de la lava O desde esta altura Y luego Me montaré En el estorno Craft Panda Muy bien Por lo menos No acuerdo De un nombre De estos O Craft Panda Puede ser este Pero que les habéis A vosotros A los pandas Que Mis antiguos pandas Ah pues no Lo voy a poner Alán 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 Pan De Panda No sé si es Que lo sé Pero bueno Y el otro Va a ser Pandita Pandita Muy bien Ya está listo Los hombres No A este le tengo que poner George Tío ¿Sabes que en esta versión Se le puede poner Nombre a los andanos? Eh Ha sueno como raro Puto Y ya está Le voy a poner A mi pequeño andano No No Le iba a poner George Pero eso es copiar A Elio Dice Por eso le copio Yo voy a poner Patricio ¿Por qué? Porque el amigo de Patricio Bob Esponja Es Calamardo Y se parece Esto Le podría haber puesto Calamardo Al 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 Patricio Venga Patricio está mejor Patricio o Patricio Muy bien Voy a saber Que ha pasado Con mi panda No digo Con mi oso Con mi oso polar El Diner Bob Dado la vuelta No sé Que habrá pasado Tiene que venir aquí Porque aquí está Mucho más protegido Solo no por la puerta Porque es una excepción Venga Sube Vale Tú ves que Me cuesta la vida Contigo Entra Ya estás Protegido Porque es como Que protegido Que chocara Bueno Sí O sea Pues sí Pero no Porque aquí es como Todo más indescrugnable Más Inllegable Que no pueden llegar O sea Que aquí Están Justine Nigel Así que así Este pequeño Aldeano Está más a salvo Lleva Pero al final Bueno Aquí estarían todos Todo el establo Ahora sí Que está acabado Mis Mis pequeños Ceredos Y mis Bambús Con los pantas Yo creo que Si hay algún peligro Algún peligro Los pantas Los meto en ese establo De manera Y ya está Y Y me olvido De ellos Hasta que Guay Ya se empiezan A generar Espera Quiero poner Una miniatura Yo así Voy a poner Nombres En las llamas Pues voy a poner Nombres En las llamas Porque De las que Luego Si me dispondían Es que pierdo Todo Les voy a poner Llamada Vale Ni pa ti Ni pa mi Os A las dos Llamada Para que no os Despauneis Y llamada Uy Uy Cómo sale esto Me voy a montar Aquí Vale Ahí Venga Que quiero acabar Ya La rienda Venga Sin resistar A ver Algunos animales Me entregarán Mi salud Drando Pero bueno Solo es para el vídeo Tranquilas Eso hemos mudado A los animales Pero bueno Me echan para atrás Me echan un poco para atrás ¿Ves? El pollo, tío, el pollo Menos mal que no esté el zorro afuera, si no Los putos aldeanos, tío Me tiene hasta los cojones, tío Oye ¿Podéis ir a la vera, tío? ¡Venga! Tío, que me tienes contento, aldeanos Encima se están saliendo Todos lo mejor en los barritos Tío, si están saliendo los pollos Están siendo libres ahora No, para que no esté el zorro, no, nada Muy bien, ahí ya puede Hacer las miniaturas, que claro Si le dejo a estos pollos ya Se me van a la vera, tío El caballo Estaría mejor en un establo De, de, de dos por diez Pero bueno Muy bien, entrad Ya está Ahora tengo que ir a con estos pollos, tío Es que los dejo ese Tú, mulita Ahora vas a ser tú la segundita Antes era yo Y los, uh, era aquí Alfredo Sí, todo era aquí Oye, yo no tenía otro pollo Que se me ha escapado Eran dos Eran dos los que se me han escapado Oye, sí, ¿qué pasó? Ah, aquí está Antes era yo Con un caballo y dos llamas Hermosa, ya no soy yo Con un donkey y dos pollos Pero bueno, se me hagan que hay miniaturas Pa' todo Venga, pa' vuestro sitio Que sé que no os gusta estar mucho Pero bueno Yo creo que la cabra que ellos De los tan inteligentes Que se ha ocurrido a un animal Jugando a la partida Por dos días Se se olvida de él ¿Quieres este? No, cuidado Muy bien Suéltate la cuerda Tú puedes ir aquí Bueno, chicos Ahora sí Ahora estaría todo Mis pequeños pandas El Alan Alan Panda Pandita Y Craftero Panda Ya están todos Ahora sí que sí Y luego un día quiero subir aquí Un caballo con la rienda Y hacer una miniatura Yo aquí con mi caballo Blanco de armadura Así Tu, tu, tu Tu, tu A ver, lo tanto que estoy Bueno, que lo digo Porque luego cuando me ponga la supervivencia Tendré que hacer una escalera Se verá feo Y bueno Adiós Adiós Y ya me desconecto Obviamente Y bueno Me conecto, eh Quien sabe Igual Dentro de dos horillas Me conecto Tirando para dos horas Me conecto Quien sabe Igual me voy a conectar Dentro de 15 minutos Pero yo creo Que una horita mínimo Me pongo a ver vídeos A comer algo Y esto Ay Si lo he cortado Creía que había cortado La grabación Bro Jaaaa Ah, que susto Yo creo que lo he cortado Gracias.